Grandiosa fiesta patronal en homenaje a Santa Rosa de Lima, patrona de la comunidad campesina de Llanvilla, Guarochirí, tierra natal del sabio Julio C. Tello, tierra de músicos y de la saxocumbia, viernes primero de septiembre en el local comunal de Llanvilla, por primera vez de poder a poder. Los poéticos soneritos de Osvaldo Tello, frente a frente, a la Academia Musical de todos los tiempos, nueva, nueva estrella de Guarochirí, del general Hugo Pacheco. Impresionante concierto, dos grandes en un solo escenario, no te lo puedes perder, el superclásico de la saxocumbia, la nueve estrella versus los soneritos. Los soneritos versus la nueve estrella, exclusivos toda la noche. Viernes primero de septiembre en el local comunal de Llanvilla, de Guarochirí, desde las ocho de la noche, garantiza distribuidores y eventos, Chupaya, te esperamos.